¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Higgins! Bien, la anterior batalla nos fue mucho mejor que la que grabamos nos fue mucho mejor que la que grabamos, quedamos primeros primeros, primeros, primeros y... vamos a ver cómo vamos avanzando en las misiones no la grabé, como digo siempre grabo más que dos videos, una empezándola y otra terminándola con primer lugar, lo conseguimos nos falta hacer la misión pero quedando en tercer lugar aunque, ¿para qué haríamos algo así si sabemos que con un segundo o tercero la conseguimos bueno, tenemos ya dos misiones hechas mostré los resultados de la anterior partida para que quede un precedente bueno, si hubiéramos quedado cuartos o quintos igual lo hubiéramos mostrado, porque vamos sumando escort nos vamos nos vamos ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? mejorar ah, estaba mejorando un arma sí, estoy mejorando un arma pausa y volvemos bueno, volvimos volvimos seguimos con nuestro con nuestro hangar ¿qué arma estábamos mejorando? bueno, vamos a dejar un poquito en la banca a este muchachón me gusta mucho, porque como les dije, tiene su doble escudo me va muy bien con esta aunque yo tengo quiero mi otro Typhoon y le voy a poner este, lo contrario ¿no? incineradoras lo vi con incineradoras al MK3 es una bestialidad pero es un robot caro de subir por eso me lo pienso bien para para hacer eso prefiero mejor de pronto es un poquito más barato este robot subirlo al MK3 lo vamos a poner aquí está con armas bajitas al nivel 6 lo vamos a incluir entonces esta es la arma que que estamos mejorando ¿no? ah, perdón esta es esta es la incineradora lo vamos a ver en detalle daños 800 alcance 500 metros que es muy bueno para este robot 500 metros de alcance y bueno sigue disparando después de que se queda sin munición que eso nos gusta mucho y más que todo su su posibilidad de hacer reventar al enemigo nos hace falta la de arriba pero estamos probando la vein que es como un lanzallamas lo vamos a poner aquí bien con un tercer lugar pasamos aunque siempre apuntamos a ganar como les dije ¿no? porque si apuntamos al tercer lugar y que quedemos cuartos puede ser que ocurra eso no sabemos se acabó nuestro nuestro potenciador tendremos que usar otro como pueden ver no he jugado en secreto ninguna otra misión ¿no? para los que pueden decir eso se ve claramente en las pantallas cuando tú avanzas el secreto siempre sube esto del honor esto del ¿cómo se llaman las fichas para conseguir los cofres? entonces no he hecho nada de eso así que he jugado únicamente dos partidas vamos a la tercera para de una vez concluir esta si la vamos a grabar completita la otra no la grabamos porque no vi para qué hacer un video si sabíamos que con un tercer lugar podíamos pasar mapa soleado muy bien mapa soleado para que salga bien en el video ¿qué hacemos en este mapa? bueno vamos a sacar ya que estamos con el fernil vamos a sacarlo para mostrarlo como es en batalla nos vamos con este perdón disculpen con este ay dios mío ya me están disparando desde allá este señor oiga señor no me dispare es muy difícil con estas armas algún rato vas a bajar algún rato vas a bajar y con este lag de cac miren como ya lo quiero reventar chao chao muy bien primera kill otro que me está ahí me están disparando por todo lado me están disparando por todo lado por ahí voy a utilizar porque si no me van a no me van a dejar jugar eso es lo malo de tener un fernil tiene el piloto por eso me lo malo de tener un fernil cuando lo sacas es como es como si tuvieras imán imán para que te destruyan ahí se ahí lo se quedó regalado para algún otro y bien ahí viene este este es difícil de matar bueno bueno pero lo quise lo quise mostrar sabía que no lo tenía que sacar pero aquí estamos aquí estamos aquí estamos para eso vamos vamos a sacar a nuestro pájaro cotorro quinto lugar pero como dije bueno ese está híbrido como yo como dije yo no es importante estamos en medio de todos pero lo que tenemos que es vencer a ese que va por allá y mira como nos dispara por favorcito papito no me mates bueno lo matamos vamos a buscar refugio porque estando en el aire todo el mundo nos dispara lo menos ahorita que estamos cuarto lugar oh dios mío dios mío que es que cosa que cosa más molesta eres tú cuál será eso que nos mató con con el poder de de su corazón bueno vamos por ahí anda con un con un blitz ese blitz son de cuidado son difícil de matar porque son veloces bueno vamos con la primera kill y lo peor es estar en medio de este mapa en medio de todos aquí nos disparan menos mal que tenemos menos mal que tenemos que estamos dentro del coliseo porque si no ya lo descontaron no les digo vamos por ese muchacho cuarto lugar miren un typhon no nos escondemos de estos de estos muchachos de este poliboss no me digas que te vas ahí ay dios mío ya voy por ti me doy la vuelta no tranquilo que si no me carga la habilidad tengo demasiado poder yo para ir por ti así de esta forma mira te doy toda mi sopita voy por el otro antes de que me caiga el poder justo me salvé me salvé una cosa maravillosa es el escorpión por favor oh dios mío ya me paralizaron salimos nuevamente porque no hay orochis salimos nuevamente porque no hay orochis el orochi lo estamos guardando para el titán ya vimos que es una cosa maravillosa para matar a los arturos les baja el escudo de frente no solamente espaldeándolos de frente le baja el escudo se quedó dormido se quedó dormido se me ha papá aquí en la tierra del jabonero no que me mate otro menos no es el por allá ahí morí ahí también va a morir ese se quedó dormido el amigo en la tierra del jabonero si te agachas a coger el jabón ya sabes no sé cómo iba el el adagio ya saben que yo soy como el chapulín colorado para los adagios pero vamos por ese titán para nosotros no nos representa mayor peligro este titán y encima que le están pegando de adelante yo le hago el sándwich por atrás lo vamos a coser a tiros que me dé a mil aquí es suficiente se la dio a él se la dio a él bueno lo vamos a bajar un poco con este muchachón ya viene para acá pero también podemos ir por el otro y así tener más kills wow y hay un Aoyun allá no no yo lo quiero muy bien se lo robé se lo robé va a estar muy enojado ya va a venir aéreo va a venir aéreo pasa por ahí y nos mata y el otro titán que pasó ah viene por acá cuidado 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 con ese estamos en mal posición estamos en una mal posición estamos en una pésima posición vamos a ver si es que lo descontamos uy se nos va se nos fue eso es lo que a veces me ocurre que a veces cuando quiero ir por el enemigo muy bien ya lo matamos ahí está ahí está ese titán lento que no sabe a quién matar es lo mismo que me sucede te entiendo amigo es lo mismo que me sucede con el nodens ahí viene el otro muchacho ya vamos por ti ya vamos por ti viene a buscarme viene a darme mostaza viene a darme su mostaza pero no tiene poder de fuego que yo así que fue un error papá lindo fue un error polilla y aquí viene este a darme su pisotón lo vamos a eludir un poco enojado está mira como dispara mientras que recarga mis armas mientras que recarga mis armas voy a bajarle un poco ya saco el oroche y te me descuento papá lindo quedando con un oroche pero un diablo dios mío ya le quité el escudo no puede ser que te quite el escudo papacito lindo sin escudo no sin escudo no eres nadie sin escudo no eres nadie sin escudo no eres nadie ahora tengo ya 80% de de daño pero si me lanzan una habilidad me muero a 27.000 de vida si me lanzan una habilidad me muero si me lanzan una habilidad estoy fallecido ve vamos a terminar esto con el tecnocumbias para llegar rápido y por qué no con el oroche ay amigo yo soy maco con el oroche te digo que tengo un robot muy potente pero no soy tan buen piloto en realidad no soy tan buen piloto con ninguno de los robots solo tengo robots potentes tengo buenos robots es nomás lo único que te puedo decir por eso por eso gano las partidas pero que puedo hacer que puedo decirte amigo tampoco de lo peor somos somos mancos pero somos unos mancos que se hacen querer digamos que se hacen querer y odiar al mismo tiempo a ver mira este a mi no me hace nada a ver lanzame tu rayito mira mira el poder del escorpión recibo de frente ese es el el piloto bueno voy allá wow por crecerme por crecerme fue por crecerme andaba con esas armas sonicas cuidado cuando le di una kill regalada bueno esa estupidez no debo hacer eso me pasa por ingreído si tiene esas si tiene esas armas a buen nivel si bueno ahora no le puedo disparar porque si no es suicidarme a mi pero tiene el piloto que tiene el piloto que el piloto que paraliza listo ya lo mate pero mira cuanto me bajó mira cuanto me bajó voy a ver como tiene ese robot es una locura me bajó una cantidad industrial de vida bueno me regreso el regreso ya falta 45 segundos para que me mate ya me mató aquí ya me mató listo ahora vamos contra otro Hawk a ver cual es cual es ay dios mio no lo puedo llegar no lo puedo llegar a matar 23 segundos me va me va a saltar el 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 ahí viene y me salta y me salta guerra de Hawk contra Hawk pero yo tengo el bueno me fechit desperdiciado porque no la necesitaba gastar vamos a ver quedamos primeros la única que perdimos fue en la de arrancada de misión la segunda también la ganamos fue más fácil la segunda pero pero esta hay que darle una mención a este compañero mira 11 kills o sea que por poco y nos ganaba un muchacho un maestro también bueno yo no estoy maestro no que pena no se puede ver pero bueno vamos a ver los hangares de los otros están experto 1 como yo ya también estoy en experto 1 y tenía un espectre con punisher al MK3 que básicamente no fue no lo topamos en en batalla tenía ahí ese Ravana ese Raven perdón ese era el que volaba por ahí que también el kit mira no era un kit cualquiera un kit al 100 al 102 con armas al a nivel máximo o sea no no era un muchacho así nada más no era un titán así nada más que raro ver un kit a ese a ese nivel otro piloto vamos a ver con un Typhoon mira ah o sea no es que estoy yo peleando así con con mancos también hay buenos robots mira mira papá con cataclis al 25 o sea para los que dicen ah bueno yo estoy yo estoy en taliga y por eso me creo más que todas pura mentira también yo me tengo que enfrentar a esos maestros y que vienen abajo a farmear pero no estoy llorando ni chillando conseguimos la misión fácil fácil tendremos algo la misión nueva que nos daría misión nueva ah pilitas muy bien parece que vamos a abrir cofrecito y de cofrecito vamos a ver el cofrecito muy bien vamos a cerrar con broche de oro abriendo un cofrecito ojalá que nos dé cosas lindas cosas lindas vamos a ver uno el oro le voy a dar al medio al medio dije bueno prismas no nos gustan no nos gustan las prismas como saben yo soy el jugador de el orito el orito voy a darle click a la derecha porque es el arma creo y de pronto no me da lo que quiero ah bueno pilitas si bien pilitas para los eventos vamos a ver otro 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 más bueno ahí está el robot nuevo le voy a dar a la izquierda al de la izquierda vamos al de la izquierda si al Erebus 500 más de Erebus bueno gracias 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 por esos cofres hasta aquí el video hasta la vista babies